Gran parte de lo que se sigue hablando hoy en día en el mundo del trabajo tiene que ver con las habilidades blandas. No solamente se necesitan y obviamente son importantes el conocimiento técnico, pero de alguna manera todos estamos inmersos en trabajo en equipo y con otros colaboradores. Eso de alguna manera desafía el tener habilidades de liderazgo social, de empatía y comunicación, de adaptabilidad y flexibilidad y una de las que hoy conforma el top número uno de nuestras encuestas que tiene que ver con lo que en idioma anglosajón se llama el accountability, es decir, esa responsabilidad de que ocurran las cosas y mucho de eso de alguna manera tiene que ver con lo que están estudiando ustedes hoy en día. Creo que una de las cosas que también estamos viendo y que tiene que ver con esas habilidades, quizás no técnicas, pero habilidades blandas, tiene precisamente que ver con cómo desde la óptica del ser humano abordamos el tema del uso de la data. Gran parte de lo que ustedes como profesionales tienen que ponerle como de alguna manera una tilde tiene que ver con un uso, si se quiere, legal, obviamente siempre estar del lado del compliance, pero todo lo que tiene que ver con el manejo de esa información y que sea con fines, si se quiere, loables, no con fines obviamente maliciosos. El idioma inglés es más importante aún, ¿ok? Hoy en día, por ejemplo, vemos que hay jóvenes que pudieran contratarse con una empresa local, pero que si tienen un buen nivel de inglés van a estar generando 30 o 40% más salario de lo que tendrían localmente porque pueden ser de alguna forma empleados en México trabajando para una empresa internacional. Cada día vemos mucho más esquemas de colaboración en donde vemos que hay un área de soporte que envía información de Estados Unidos hacia México, México procesa y lo envía a Europa o lo envía a Asia o viceversa. Gran parte de lo que de alguna manera nos dejó COVID fue precisamente que ahora el talento es global, es decir, todo lo que puedes estar haciendo desde México hacia mercados extranjeros que anteriormente no ocurría. ¿Por qué? Porque anteriormente buscábamos más el tema de la expatriación, el llevarme físicamente una persona de un territorio a otro. Eso ya hoy en día, obviamente, el COVID lo eliminó y vemos, por ejemplo, todo el tema de nómadas digitales, gente que se ha venido de Europa a vivir a Cancún o a Mérida o cualquier otra parte de nuestra geografía y también estamos viendo a mucho talento mexicano que de alguna forma desde acá, a través de plataformas de colaboración, están dando soporte a otros países. Gracias. Gracias.